Pobre príncipe, sacó el tren Faker y lo vergamos y empecé a decir Eso no era todo, tenemos más acá en el otro tren y vamos a... Sí, malo, 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 malo. No, 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 lo acaban de poner porque es que estábamos peleando contra Ratsuki, pero les ganamos una megamina al portal, güey. Y el güey se acerdió de que les ganamos y trajo tren. ¿Y sabes por qué les sacaron trenes? Porque el quién les partió su madre a los KTZ. Sin ayuda, güey, sin ayuda, güey, de nosotros, el equipo ganó, güey. No, esto que veas, quién domina, güey. De su puta madre no la dejaron moverse. Yo creo que ya puso poli plus del faker, güey, se quitó la gorda. Le eché hasta pegamento, bro. Sí, güey, le tiré caca ahí y le pegó la pata, güey. Ah, con razón, cuando entré me tiraron mierda, güey, le tiraron mierda también al culo, güey. Y así, buena. Sí, está una vez porque hay quien se los cogió. Que dijo que eras un pinche gordo tetón, que vean y me, güey. ¿Qué tienes? ¡Cándotele, güey! ¡Cándotele, güey! ¡Cándotele, güey! Y todos dicen que lo dijo Brandon, eh. Brandon fue el que se aprió que era un gordo tetón. No, ya no era un puto chismoso, hija de la... Ah, ahí está la imagen. ¿Quién dicen? Brandon nos dijo, güey. El para y nos dijo. No, yo se lo que no le dije. El curo le puso de chillón por el lag. Y no, es verdad. Verga, clickeé otro verga, güey. No, mami. Querían que te trajera el gol gorda, güey. Así está bien. Le doy vida, vida, quiten. No, pues te metió para que le hayas dado el... ¿El Black creo que ya se pone? No, yo ando aquí con... Pero estás grabando, no estás grabando la verga esa, güey. Sí, feo. La puse mosca y se quitó la puta gorda faker. Me siento, siento conveniente. Planeta. Le tiraste tan especial nuclear a la verga y se murió, güey. A la verga. Ayúdanos, me maté. Y se me tiraste. El escudo con... Con drill. ¿Sabes qué, Black? Mejor ponte este... Una pusa. Apenas... Ya se le... Ya se alcanzas al faker, güey. Porque... Ah, me pongo mi goli plus, güey. Mi goli plus corre más que la del faker, güey. Me mata la gorda. Acabando aquí, BG Free. BG Free. Ay, es quien, güey. Me pega a derriar con el kimchi, güey. Ah, la verga, güey. Ahí está el verguero de los cuentas, güey. Abajo, güey. ¿Qué pedo? De mi mierda hasta el 24%. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Te me arruinaron? Me va a derriar con el faker, güey. A verga, güey. Ay, me mató el conejo, güey. Te agarraste en vida, hijo de su puta, güey. Con ni de contar a la muerte al pendejo. No. Creo que están... La puntaron. Una, 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 una. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Le tiré ya el hipers, pendejo. Acá no invoques al faker, güey. Ah, me maté un momento. Verga, los pa' siguen haciendo, güey. Le voy a tirar habilidades para que sepan dónde está, güey. No, hombre. Se fumigaron al hitman, güey. Ya llegan las naves, llegaron las naves. ¡Ja, ja, ja! Así matan al hitman, güey. Un manto estudo, cara de verga. Pobre príncipe, güey. Sacó el... El tren faker y... Lo verguemos y empecé a decir. Eso no era todo. Tenemos más acá en el otro tren y... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga, me agarró! ¿A dónde vas? Me agarró el tren. Me agarró el tren, perro. Ahí está el faker, güey. Ahí está el faker, güey. Háganlo mierda, háganlo mierda. Sí, me hicieron mierda. No mames, güey. Salió el puto tren, güey. Le tiraron ya. Le puse, mira, le puse, mira. Mételo, le metelo en hielo, güey. Mételo, le metelo en hielo, güey. Mételo en hielo, güey. ¡Ahí está en hielo! ¡Mierda en hielo! ¡Pum voló, güey! ¡Ya, huevo! ¡Pum voló, güey! ¡Dale el bloque, güey! ¡A la chota, güey! ¡Qué king, güey! ¡Pum voló a matar el king! ¡Pum voló a matar el king! ¡Pum voló, portal, portal! ¡Mátenle a las nadas y al portal, güey! ¡Mapá! ¡Mapá! ¡Los verdes! ¡Los dos ocho, güey! ¡Belfei quiere otra vez, güey! ¡El KLR! ¡Ah! ¡Si me mata! ¿Dónde vas, pendejo? ¿A dónde vas, puto? ¡Se murió! ¡Que no tengo potens! ¿Dónde va el fey? ¡Ya se murió, se murió! ¡Viene otro tren de la derecha! ¿De abajo? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!